Tú me conoces. Soy tu madre, tu hermana, tu esposa, tu amiga. Soy una entre 650 millones de personas. Durante mi vida he perdido peso, pero lo he vuelto a recuperar una y otra vez. He pasado gran parte de mi vida en innumerables dietas. He comido fruta, verduras y he tomado decisiones saludables. He superado las miradas prejuiciosas y los comentarios. Pero ellos no saben que cada día debo ignorar mi propia biología, que controla mi hambre. He tenido altos y bajos. Días buenos, semanas difíciles y meses malos. He perdido trabajos de ensueño. Y he sido elegida última en innumerables juegos. He hecho ejercicio al menos 200 días al año. Año tras año. Incluso he remado hasta la mitad del océano Pacífico. Sin embargo, mi cuerpo y mi metabolismo siguen en mi contra, mientras lucho por mantener el peso. He asumido mi responsabilidad. He seguido las guías e intentado todo cuando se trata de mi peso. Y sigo viviendo con obesidad. Gracias. 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 Gracias.